Música Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle del Bomboy Y saben algo, lo de él era la paz, paz y amor Y retumba y retumbará siempre en nuestros corazones Ya que saben que vivía por los pobres bastante, por nosotros, luchaba por nosotros Y muchos saben que cuando él cae preso fue por defender nuestros derechos Y muchos hoy y del ayer pretenden y creen que nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados Viendo como quieren destruir a nuestro país con una supuesta carta No, ya nuestro presidente Chávez y nuestro presidente Maduro Han encendido esa chispa Y esa credibilidad que tenemos nosotros como venezolanos ¡Chávez vive! ¡Chávez! 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 ¡Paguen!! ¡Chávez! ¡Chávez! Para que viva la tierra, cambien su valor, pon muchos panes Ya que en este mundo muchos niños mueren de hambre Busquemos la paz, encontremos la manera de volver a empezar Busquemos la paz, encontremos la manera de volver a empezar ¡Ginel Sardaña! 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 día que me tienen cantando, con Arpa 4 y Maraca estamos conmemorando, este 26 de marzo como cuentas se están dando, y aplauso ya para Chávez lo que yo estoy esperando, alegría. Bendito sea Dios caramba, estoy en este escenario, no vine aquí a Andaljoroco, no vine a rezar a Rosario, saludos a la gente de Yaret, también a la gente de El Calvario, y quiero escuchar una bulla de todos los revolucionarios. Y donde están las mujeres, las mujeres. Y donde están las mujeres, las mujeres. Seguimos echando pa'lante porque somos optimistas, y ahora está bien bonito, está linda aquí la vista, y yo voy a preguntar en el momento de ahorita, ¿a dónde están las mujeres que son 100% chavistas? ¡Upa! ¡Manito! Y así que salieron los bailadores, eso es lo que queremos, porque estamos conmemorando estos 23 años, brillar el Camino Flores, el Camino Flores al cielo y al corazón del pueblo venezolano. Llegó el campeón de Miranda, que llena los requisitos, en verdad público presento, y aunque a los felicito, porque estamos conmemorando aquí, cantamos toditos, y la plaza Bolívar del diámetro se ve rojo, rojito. ¡A dónde pasa un diámetro! ¡Arba, arba, arba! ¡A dónde pasa un diámetro! ¡Arba, arba, arba! ¡A dónde pasa un diámetro! ¡Hoy 26 de marzo, la perra no está prendida, bendito sea Dios, caramba, está bonito este día! Mientras canta Jaime Balsa con su garganta muría, pa' todo el público presente con amor y simpatía, para todas las mujeres, parte de la vida mía, bendito sea Dios, caramba, Malaya, ¿quién lo diría? Hace 23 años, pa' que el que no lo sabía, salió de aquí de ya de Hugo, Rafael Chávez Frida. ¡Listo Fernández! ¡Forto! 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 ¡Forto!